Música Hola gente que tal como estéis Bienvenidos a un nuevo video de Vanguard En este caso mas novedades Con respecto a la ultima caja de Vanguard Que es GBT11 Tenemos varias cartas aquí que han salido Esta semana tengo que destacar Que Aguiro especialmente ha salido ganando Bastante Sin embargo hay clanes que tampoco se han dejado atrás Y es posible que algunos nos estén Entrando a dar pistas sobre lo que Realmente nos van a dar Con respecto al soporte de sus Respectivos clanes Empezamos ¿Por qué Busserrat Tienes la puñetera manía de que cada vez que subo Un video unas horas después me sacas una carta Que casualmente podría haberla incluido en ese video Y no tendría que esperar la semana siguiente Para lo que diría Knight of Fulsation Stardust ¿Vale? ¿Por qué sale en inglés y tal? ¿Vale? Resulta que ahora mismo Se está realizando un torneo a gran escala Por parte de Busserrat Que no tengo pensado A ver En principio no tenía pensado hablar de él Hay mucha gente que me ha insistido Y tal Porque parece ser Que mucha gente insiste Que va a ver Que el próximo meta Del año que viene Va a ser Ruben Este torneo Yo Puede ser No sé Todavía tienen muchas cosas que sacar Pero Sí Seguramente hablé de ese torneo en concreto Porque es Lo he dicho Es un torneo a gran escala de Busserrat Pero hablé de él al finales de mes Quiero decir O sea No voy a hablar de él ahora Para luego Dentro de una semana Que volver a hablar de él ¿Sabéis? Voy a hacerlo como lo hice la última vez Con el World Champs El Suminium 16 Voy a ir En mes en mes Para que no sea Tan O sea Se llama llevadero Quiero decir Bien Estarius Deck Si tú tienes una vanguardia con él Tomele en su nombre Esta unidad Gana un grado más uno Vease Que es un grado dos en deck Y el Continuo Brave De esta unidad Gana más dos mil Y la habilidad Continua Resist Desde el ciclo de reward Es básicamente Un No No Tenía la punta de la lengua ¿Cómo se llama? Igual me lo ponen aquí En los comentarios A ver Toma ahí no Semel Selim Selime ¿Qué es Selim? Es un grado uno Que es idéntico Es literalmente Lo mismo Es un grado uno El cuento Como la dos en deck Es un grado uno Es siete mil de poder Pero que gana tres mil Esto gana dos mil Y resist Me parece Esta es más interesante Que el grado uno Es cierto Que se gana mil más Pero Depende mucho De qué líneas Te estés haciendo Normalmente La baraja Por ejemplo Hay quienes dirán Pues no Porque si yo Por ejemplo Tengo un Con de Grimer Y me llaman Un grado uno Para la misma columna Que sea Esto Pues lo feo Selim Porque me hace Una columna De veintiuno Si te haces una columna Con veinte De este tío Vas a tener Alto Me de vanguardia Que le va a dar Tres mil A toda la delantera Veintitrés Veinticuatro Te da igual O sea Aunque él pierda Mil De diferencia Porque son dos mil A diez mil O sea Nueve a dos Mira Nueve a diez mil Estamos hablando De que es Alto Me tiene muchas cosas Para dar Redondear Porque tiene muchas cosas Con las que ganar poder ¿Sabes? Los dos Hay muchos A los cuatro Les da poder El mismo Alto Me les da poder Y entonces Tener Rage Y una unidad Con resist Lo veo interesante Había que Porque claro Tú puedes hacer La de Pues como es un grado uno Y tal Dos en baraja Me lo llamo a pegar En la cantidad de combos Porque si veo Que va a ser una Baraja de control En el campo El turno del oponente Pues tengo resist Pues no me puedes hacer nada O pues Es que es eso Es un Gusteo Que técnicamente Contando alguna excepción No te lo van a tocar Que es Ya tienen O sea Ya es Tienen que buscar Una manera más rebuscada Que si tuviesen que Ir a retirarte un selling Por ejemplo ¿Sabes? Me parece más interesante Desde luego New State Blaster Video Yo sé que él técnicamente Ya salía hace un tiempo Como una broma Y tal Pero creo que en aquel momento No llegué a hablar de él Así que mira Como ha salido En versión común Y tal Me gusta Me gusta bastante Vale Automático Vanguardia o Redward Cuando esto no es Después de Vanguardia o Redward Es decir Llego un alcalde de Dropzone Que incluye a Blaster Raid En su nombre Y al lado de Google es el deck Y esto no es Gana más 5.000 Y está Finalmente Además continuo Círculo de Guardián Círculo de Guardián O Círculo de Redward Si tú tienes una Guardia con Alfred O Blaster en su nombre Esto me ha ganado De interceptar Y más 5.000 De escudo Lo cual está bastante bien Es un grado 3 Que nos va a reciclar Los Blaster Blade Que nos vamos a seguir Buscando Con el Blaster Blade Exit Y luego Vas a ganar Más 5.000 De escudo De las interceptadas Que te vas a ver Como grado 2 Pero que va a ser Más 11 Y está muy bien Prácticamente Mientras tengas Counter Blast Te puedes seguir Buscando el grado 3 Que te sirve Para hacer Extra Red Con Blaster Blade Exit Así que Mientras tengas Counter Blast 2 No tengas Tienes el estrés Más o menos Ahí Asegurado Y así que No te molesta Tener que bajar Otro grado 3 Con tal de ir a pegar Y tal No está mal En su momento Es un 16.000 Que luego Tengas a ver Para interceptar Y además Se llama Blaster Así que Las cartas Que te pidan Blaster De Vanguard Y tal Si tienes que acabar Relleándolo Pues tampoco Está tan mal Y el efecto De Vanguard Pues para Si te pidan Un Blaster También te lo sigues teniendo Está bien Es que Es una rare Lo cual me parece injusto Porque tampoco Es que sea un efecto Oh Dios mío Es la No sé qué O sea Hay mucha gente Que lo va a llevar Pero vamos Que no está tan mal Este es relativamente Nuevo De hecho Desde hoy Estamos a Viernes 12 Desde hoy Little Great Sage Marron Por Sol Blaster 1 Cuando estén Después del círculo De Guardian Si tú tienes Una vanguardia Con el Arctur Blaster En su nombre Tú puedes Falar el corte Si tú haces Buscas en tu Decaste Un grado 1 mayor Lo llamas El círculo De Guardian Y ganas Y esto Y ganas 5.000 Hasta el final De la batalla Después Verajeas Tu deck Hay mucha gente Que no le ha gustado Porque es como que Buah Pero no hay ninguna cosa Con la que das Sinergia Y tal Yo pensé De pensar Que llamaba la cosa El círculo De Redward Que no Sin embargo A pesar de que Primera dices Que no tiene ninguna Sinergia Con nada Y que realmente No tienes manera De sacarle provecho Más allá De meterse Garacin Pero Guardian No te lo quieres meter Tengo que reconocer Que estamos hablando De Por sobras de 1 Ganar 10.000 de escudo Es un 26 Sería con la vanguardia Al C11 Más 5 De lo que te traes 31 Más 5 Ganar el 36 Por sobras de 1 Es un gran G-Guardian El 36 Que no dependes De tener ninguna Redward en campo A excepción De Alto Mile Las demás G-Guardians No A excepción De la G-Guardian De Alto Mile Las demás Te piden Redwards La de la Feita Te pide Redward La de G-B-T-8 Te pide Redward Laser War Dragon Te pide Redward La propia Isol Te pide Redwards Entonces Claro Obtener una Redward O sea Una G-Guardian Que puedes defenderte Más 10.000 Independientemente De la cantidad De Redwards Que tengas Está muy bien Yo Personalmente Te la metería El problema Igual sí que puede tener Es el tema El Soul Blast de 1 Pero claro Si tú quieres usar A Miriam Dragon Que te cuesta Soul Blast de 3 Pero tienes que ver Cómo hacer El tema de Claro Sería guardarse A Miriam Soul Dragon Y tal Con Soul Blast de 3 Para más adelante O Está muy bien Pero es eso Hay que manejarse Un poquito El tema del Soul Por lo demás Eso es O sea Una Feuola Que no depende Del campo Que tengas Reward Que tengas Ni nada Por el estilo Por lo tanto Por lo tanto Si tenés una Control Y te barre Pues Son un nuevo tipo de cartas Es un nuevo tipo de cartas Que para hacer A Zoya Tengis Más interesante Pues se han dado cuenta Que lo que tienen que hacer Es viabilizar a Demiorgos Porque es que actualmente Es lo único A mucha gente Si juega a Zoya Tengis Es por la idea De voy a ver si me hago A Demiorgos Porque más allá de eso Si Pegan un poquito fuerte Y tal Pero no es un mazo Que se haga ventaja No es un mazo Que tenga cosas Tan interesantes Como tenía la Tengis Así que han dicho Pues mira Me voy a montar Y me voy a asegurar A Demiorgos O O puede ser Que Tengan que ver Con el nuevo grado 4 Que es El Mystery Fire Dragon Pero Evolucionado No nueva forma De Mystery Fire Dragon Es lo que hace Pulsar Drastic Colossus Bien Cuando Esta unidad Llega a tu Círculo de Vanguardia Tú puedes parar El coste Que es Descartar Una carta En tu mano Y descartarla Si lo haces Reveras Destruyes Mías cartas Del Top De tu deck Si lo haces Eliges De esas 3 Eliges Dos cartas Que sean Gear Colossus O Zodiac Time Beast Y Haces lo siguiente Una la pones En tu mano La otra La pones En la Vine Zone Y el resto De cartas Las pones En la Drop Zone Lo cual Dices Vale No está mal Me voy colocando Cartas En la Vine Zone O también Me hago más O sea El hecho de haberme Es que toda una carta No me duele tanto Porque me estoy recuperando algo Y otra cosa Se va a la Drop Zone Cuando esta unidad Cuando la unidad C hace Strike Tú puedes robar Tú puedes robar una carta Si lo haces Eliges una carta En tu mano La Vine Veas boca arriba Eliges sus datos Vanguardias Y gana más 10.000 Perdón Gana 1.000 Por cada carta En la Vine Zone Hasta el final Del turno Estamos hablando De un efecto Que es muy muy interesante Es una nueva variación Que es lo que mucha gente Ha intentado hacer Con Conofang Poder ir a tirar A Zodiac Time Beast Pero con la idea De Miurgos Este está en concreto Está muy bien Porque Claro Nos facilita un poco Si hay varias cartas Que empiezan a sacar Más diar con los Usos en plan De Miurgos Pues se puede empezar A combinar Aquello mucho mejor De Miurgos De Miurgos En su momento Cuando salió Era muy impresionante Y tal Lo complicado Era llegar A hacer el efecto Pero una cosa Que valía la pena Porque Claro Estábamos hablando De que te colocabas Las dos primeras cartas Del tope del deck Y era aún más 12 para la baraja En el sentido De que te pongías Te cargas la dropzone Y te las colocabas Eso evitaba un poquito El deck out y tal Sabían desde que Te lo ibas a colocar ¿No? Además iba con efecto Glory Así que mira Está muy bien Claro Y encima de esto Le da más poder Pero vamos a suponer Tenemos el turno perfecto De Miurgos Estamos hablando De que cuando llega De Miurgos Tú vas a tener Unas 12 cartas En la drop En la vainzone Te va a ganar 12.000 De poder De Miurgos Te va a ganar 12.000 de poder Y entonces Es un 26 38 Con efecto Glory Que además Va a ganar Puede ganar 15.000 Si decides dárselo Con 3 Porque es tan sencillo Como chequeo 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 ¿Sabéis? O sea De Miurgos Se va a colocar El chequeo Así que si lo dices Que pasa con 3 Va a ganar 15.000 de poder Y va a pasar Está muy bien Es muy interesante Pero habría que ver Un poquito Que más refuerzo dan ¿No? Por ejemplo Pulsar Sentry Draco Kid Fue runner Automático Círculo de Reward No te peguen No te peguen No te peguen Pero de la partida Elegí un grado 3 Gear Colossus De tu mano Y enséñalo Al principio de tu fase De reidear Tú puedes pagar el cost Y si lo haces Va a ganar La carta del tope De tu deck Boca arriba Opción Redguard Yane Sobre Kunos Sol Blast de 1 Retirate Estonia Si tú tienes Un Gear Colossus Vanguardia En el tope De tu O sea Si Si tienes Un Gear Colossus Vanguardia En la carta Del tope De tu deck Y si es una Fue de Fembe Robas una carta Es muy interesante Porque claro Nos estamos incluyendo Mecánicas de autobindearnos Si eso lo sumas Con cosas como Arca Arca La Steam Tainer Arca Que ya de por si También bindeaba Cartas de la dropzone Vas acelerando Un poquito el proceso De hacer de mi Robos Entonces Entre eso Entre el Crossover Crossover No Bien Como se llama Beyond the order No Genation de cocho Te vas bindeando Cartas hasta que Dices tú De mi Robos Y no está tan mal Sabéis Puedes ir combinando Con ciertas cosas El Speed Pegasus Para ir ganando Un poquito de poder Y hacerte un más uno En campo A dar fin de cuentas Porque al final Son eso O sea Son O sea Siguen siendo Octavia Timebiz Pero los puedes combinar Con otras cosas Gear Dragon Etc Gear Beast Que vamos a ver Más adelante Gear Colossus Que era lo Veraderamente interesante Para combinarlo Con las cartas Que te pedían Gear Colossus Pulsar No Pulsar Nible Ramp 1 7000 Con dos habilidades La primera Es que si está Automático En la Vainzone Genation Break 1 Con Teblas de 1 Y te bindeas La carta del tope del deck Al principio De tu Wardestip Si tú Ya es Colossus Si estás en otra cara Tú puedes Si quieres Llamarte Esta carta Al círculo De guardián Pero como nos la bindeamos Acción En mano Bindeate Esta carta A boca arriba Y elijo Una de tu Story Timebiz Y te la Giras Robas una carta Así que Básicamente Te estás Girando A su Timebiz Cierto Pero esto es Muy interesante Porque esto Comba Con el turno Del Spirit Pegasus Por ejemplo Tú llamas A Spirit Pegasus Vamos a suponer Entonces tú tienes Un grado 3 Por ponerte un ejemplo Un grado 3 Y luego te vas a llamar Dos grados 2 Puedes usar El efecto de esta rata Para bindearte la boca arriba Girarte ese grado 3 Robar una carta Y luego con el efecto De Spirit Pegasus Puedes mandar ese grado 3 Al fondo Y llamarte dos grados 2 Para que hagan Más o menos así Más o uno Columnas Y como es una Fiat Timebiz Te sirve para el turno De miurgos Pero además En el peor de los casos Vamos a decir Puedes pagar Un tebras de uno Para usarla Para defender Y volverá Siempre y cuando Tengas Un llegar Colos En vanguardia Aunque hemos visto Que no oro Tres Yercalus Y Zodiac Timebiz Así que Spirit Pegasus Todavía no sigue sirviendo Está muy bien Tiene su combo Con el Spirit Pegasus Y eso me mola Pulsar Ring Hawk Cuando esta niña Te expuesta En el ciclo De guardián Tú puedes bindearte La carta Del tope del deck Si es una Zodiac Timebiz Elija uno de tus Yercalus Y este gana Más 5.000 De la batalla Para vanguardia Principalmente No sé De que sea Blogger O lo que sea Está bastante bien El tema es eso Que tengas la suerte De que te va a vender Es una Spirit Timebiz Pero si te lo haces Purnamente Spirit Timebiz No va a haber ningún problema Si el mazo entero lo es Está chulo Además es común Así que tampoco es ningún problema Y es cierto que es un lado Uno 6.000 Y está destinado Únicamente para defenderse Pero como es una defensa Que es el que vale más Para ir a Me vende la primera Pues mira Todo lo que es acelerar De mi urbos Está bien No nos olvidemos Que está la promo Esta De me vendeo No sé cuántas Y espera Antes de pasar A la siguiente Recordad Que hay una promo Que es Si miro a las 5 primeras Te vendeas 2 Si no lo recuerdo Y ganas más 2.000 Porque la carta vendea Si tenías 5 o más Sin más más o menos Te decías counter charge 1 Porque la vanguardia Este efecto debía counter Lo cual en sí Estaba muy bien Para hacer de mi urbos Y cosas por el estilo También se ven con afán Porque hay un primer genation break 2 Que no te pedía Te número 3 en vanguardia ¿No? Porque han dado 4 Que por counter charge 1 Va ideando Que un yércolos Es un azo de cenguis La que se trae Está bastante bien Tiene Empieza a ser un poquito Maneras consistentes Tal vez Lo preocupante es que El grado 4 nuevo Tenga que ver Con bindearte cartas De la dropzone Que sea exclusivamente Para el Zodiac Tenguis Pero seamos sinceros A estas alturas Y el gronico Lo que va a ir A ganar principalmente Es para Zodiac Tenguis El refuerzo está yendo Para Zodiac Tenguis La baraja va a ser Para Zodiac Tenguis El grado 4 posiblemente Sea para Zodiac Tenguis O grossober Gana bastante Al bindearte las 8 Porque es muy de mi urbos Para luego Pero vamos Dark Irregulars Que mucha gente Tiene ganas de ver El capítulo de esta semana Porque es el de Dark Irregulars Contra el de Nueva Dama Y hay muchas ganas Por parte de ambos clanes Porque tienen Muchas ganas de ver Que es lo que Pueden ofrecer Ambos Por parte del Dark Y por parte del de Nueva Dama Listig Vampir Me gusta Me gusta Porque es como Una especie de Seudo no fiel Entre comillas Solo que no fiel Tiene más impacto En su clan Pero Listig Vampir No se queda nada atrás Es un grado De unos 7000 Que por llenéis Sombric 1 Cuando es puesto en Círculo de los Guardián Si tienes una vanguardia Con la habilidad de Darkness Probablemente el Sardot Actual No tiene Darkness Pero seguramente El nuevo lo tendrá Eligas una carta en tu mano Porque ya puedes pagar el coste Que es coger una carta en tu mano Y meterla al Sol Si lo haces Eligas una unidad normal Desde tu Sol Y la pones en tu mano Si dentro de que La perfect Ya de por si Se coge Ella sola Tu puedes hacerla De De 100 Me descarto Este grado 1 Que no quiero Y me meto Este otro grado 1 Que es el que me vale como 3 O un grado 3 Que lo quiero Total para hacer Este del próximo turno O mira Pues me interesa Este grado 2 Que es un 7000 Me interesa esta otra carta Además Como Estás metiendo Una carta De la mano al Sol En este caso No funciona Porque no tenemos Esa promo Pero hay cierta promo Del Arquireguras Que es el Tiger No me acuerdo Como se llamaba Era un grado 1 7000 Promo Que Mucha gente Lo va a reconocer En cuanto les diga La descripción Que es básicamente Vale Si tu tienes Darkness O tu Vanguardia Si tu has hecho Darkness Creo Ese grado 1 Valía como grado 3 Para hacer estrés O algo así Y si se metía Al Sol Contra las 1 Robas carta Y te lo podías agregar Del Sol a la mano También Estaba bastante bien Entonces tú puedes Pagar el coste Meter ese grado 1 Al Sol Y por control De la carta que tú quieres Tiene cierta sinergia Y está bastante bien No está mal Y su starter Tampoco está nada mal Drenage No Drenage Singular Está chulo Está chulo Porque es como Que mi brazo Demoníaco Está intentando Tomar control De mi Y bla 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 Que cosas Cípicas De anime Bien Fue Runner Dardenes Esta unidad Cuando gustea Gana más 2000 Es lo que nos interesa Lo que nos interesa Es automático Círculo de Redward Cuando una unidad G hace stress Tú puedes poner Esta unidad Y todos tus brazos Unos mayores Redward Al Sol Para robar dos cartas Recordad Si os fijáis bien Puede parecer Una debilidad mala Porque es Oh Dios mío Me he metido En todo mi campo Para robarme solo dos Pero no es un coste Sino que forma parte Del efecto Eso significa Que si lo único Que tienes en ese momento Es esta carta Esta carta en Redward Puedes meterlo al Sol Para robarte dos cartas Si te estás haciendo Un menos uno Que no es realmente Un menos uno Porque le estás haciendo Un solo starter Para robarte dos Yo lo veo Porque encima No te está costando Ni control Ni si nada Si tienes que hacer stress Pero en la mazo De hacer stress No es nada ¿Sabéis? Está bastante bien Y creo que Eso vale mucho la pena Siempre y cuando No te llames nada O lo que te llames No se es para interpretar ¿No? Vamos a decir Bueno Estamos Visiendo Te metes al Sol Es un menos uno Que no es un menos uno Lo vuelvo a repetir Porque te sentas metiendo Un al Sol Y es típico starter Que se va para meterse al Sol Y robas dos cartas Yo Mejor que el otro Que te hacías un Chargero Si te robas una carta Y counterblast de uno Yo lo veo mejor este Es cierto que no tienes que tener nada En Redward Pero Te me aguantan mejor Los recursos Y counterblast y tal Está bastante bien A mi personalmente Me gusta bastante Y Dragonic Blade Master Cohen Tengo sentimientos encontrados Porque por un lado Está lo que nos mostraron En el anime Pero por el otro lado No está tan mal Por un lado Está la decepción Porque cuando Nos lo mostraron en el anime Nos lo parecieron Hacer muy malo Mucho macheto Y es lo que hace Cohen No Por alguna extraña razón Han puesto los efectos al revés Porque el Geneson Break 2 abajo Y el efecto De dar un estrés arriba Pero vale Automático Banggood Geneson Break 2 Al principio de cada turno Si tu oponente No tiene ninguna Redward Eliges hasta un grado 3 Una carta de grado 3 En tu Drop Zone Con la habilidad de Blaze Y la pones en tu mano En la serie Era cualquier carta Con Blaze Entonces claro Tú ves esto Ahora de la vida real Y es como que Hostia Ha bajado bastante Entonces Lo primero que lo ves Es un poquito decepcionante Porque tú te esperabas Algo mucho mejor Sin embargo Dejando un poquito Al lado eso Y viendo la realidad Cohen no es para nada malo Antes de meternos Con su efecto En Strife Hay que tener en cuenta Que te estás Pluseando al final Cada turno Si es cierto Es un grado 3 Pero es un grado 3 Que lo vas a usar El próximo turno Para hacer Strife O es un grado 3 Que lo vas a usar Para descartártelo Con la tercera Y es un más 1 Es un más 1 Que igual no te sirve Para defender Propiamente dicho Pero te sirve Para hacer Strife Gratis Más o menos O para defenderte bien Con Tabla de 1 Cuando esta unidad C hace Strife Tú puedes elegir Otras Una revuelta oponente La retiras Elegis una de tus unidades Que tenga Braze Y se gana Master Smith Al final turno Además el mismo Tiene Blaze Y está muy bien Primero Porque Es el mismo efecto Que el Brake Master original Solo que con la diferencia De que le han puesto Añadido Desde que una unidad Con Blaze Gana Master Smith En Blaze Hay bastantes cartas Que dan poder Así que esos 3.000 Nos ayuda bastante Es el tema de redondear ¿No? Nos puede servir muy bien A la hora de redondear Ciertas columnas Y tal Y El hecho de No vas a tener Redwash Va a ser ahí A destruir a saco Habrá cosas Que igual Black Master No puede hacer Mejor que otros Mazos Pero lo que sí A retirar Retira Que da gusto Pero retiro 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 Habrá mucha gente Que no se acuerde ¿No? O igual O nunca O no lo sepa O Igual otros que sí Yo hace unos En el En el Crucial AdWords Champions Sí De 2015 Yo fui A jugar De hecho Con una braja De Break Master Fue una lástima Porque Me deshice del mazo Me deshice del mazo Hace mucho tiempo Y la verdad es que Esos momentos En los que te das cuenta De que no debía haberlo hecho ¿Sabes? Porque es la que siempre Pueden sacar cosas mejores Es una lástima ¿No? Porque ahora mismo Lo haces que con las cosas Que están viniendo Tiene muy buena pinta Lo que es el mazo Vamos a decir Pero vamos Tampoco me lo voy a empezar A montar ahora Porque ahora mismo Tengo otros mazos De los que todavía Necesitan Ser terminados ¿No? En la neta Necesito algunas cositas O para Quiero meterle El lugar Quiero meterle Un nuevo giro Vamos a decir Una nueva perspectiva De como la estaba jugando Hasta ahora Entonces claro No voy a poder Centrarme tanto Bueno No voy a decir Que ahora me viene Lo de Granblue ¿No? Y Bale Moon Y demás Entonces No tengo margen Para montarme Una Cowen Ahora mismo Sinceramente Es una lástima Que me la desecidase Hace unos años Pero bueno Es lo que hay ¿No? Es para sacar consecuencias Lo he dicho Retira Retira Muy bien Tiene Carguero Al principio Tenía Los únicos De los 4 Que tenía Se dedicaban A solo una cosa Retira 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 Entonces Si tú me has plantado 5 Red Y por algún razón Todavía te queda una El próximo turno Te digo que no te va a quedar Ninguna Porque es un retirar Retiras Hasta en el turno De lo oponente Con las nuevas Guardia O sea Claro Y además Es que realmente Van a ir A esa mecánica De retiro 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 En la serie Salió un grado 4 Que está De vanguardia Y tiene Blaze Entonces Si bien es cierto Que hay un poquito Que especificar Un poco El tema De los costes Y tal Como donde salga La versión oficial Estamos hablando Que ahora mismo Breakmaster Es bastante versátil Y no tiene Absolutamente Nada que envidiarle A Overlord Primero Retiras más Que Overlord Lo cual no es muy difícil Porque Overlord No es que se Especializaba en eso Pero te vas a hacer Mucha más ventaja Que Overlord Porque si Overlord Te puede agregar Un Feindragon Cuando llega A vanguardia El Coentro Está agregando Cada turno Porque El campo Del oponente Es más aún Si es esos mazos Que se tanto Alardeaban De ese anticontrol Pues lo vas a Seguir destruyendo Aún mejor Vas a robarte cartas Pues de todas las cartas Que vamos a ver Más adelante Te vas a levantar Más daños Porque de hecho A Caguero Le van a poner Le están dando Muchas cartas De hacer con que El chargue O sea Vale O sea Es cierto Tú puedes tener Al Conro De grado 1 Este Mil maneras Más De levantarme El daño Está eso Y aparentemente La vanguardia Que estandea Estandea Mejor que DJs Así que Está muy bien Está muy bien Lo de Caguero Tiene muy buena pinta Y es eso A mí mismo A Brage Master No le va a tener Nada que envidiarle Al Overlord Pues lo digo Desde ya Porque va a tener Una vanguardia Que estandea Y retira Una redward Vamos a tener Una vanguardia Que retira Mucha redward Y gana crítico Y todavía Tenemos acceso Al Nubble Flare Lo he hecho bastante mal Nubble Vaga Express Que es el de El sexto daño No te sirve ningún trigger Y le voy con Glory Lo cual está bastante bien Yo le veo a ver Esa debilidad Al mazo de Blade Master La verdad Está muy Muy bien Y Es eso O sea Tiene reward Que van con Abro Tiene todo La ventaja Tiene complete target Tiene la destrucción De por medio El control Que ahora quieras Que no Lo vas a notar Porque incluso Si tú eres una mecánica De hacer anticontrol Que alardeas De wow Pues yo soy anticontrol No sé qué Lo poco que tengas Lo voy a destruir Y al final Tú no me voy a hacer Ventaja En base a eso Pero vamos Para Vamos a continuar Para que vayamos viendo Flare Trooper Damjin ¿No? Básicamente La Perfe Nueva Que está siendo Muy Clave Y tal En tema de la serie Pero vamos No me parece Tan así ¿No? Sentinel Es como una defensa Cualquiera Puedes defender Desde tu mano Cuando es una respuesta Blitz del círculo Lo de Blitz del círculo Orán Desde tu mano Tú puedes elegir Una de tus unidades No tiene por qué ser La Vanguardia Puede defender cualquier cosa Y esa unidad No puede ser Quiteada hasta el final Del turno Tiene Blaze Y en Aison B1 Si tienes una copia De él mismo En la dropzone Él gana 15.000 El BSA Que si en vez De querer una perfecta Quieres Te basta con llegar 15.000 Y no te apete Te descartes De nada Lo haces Esto estaría muy bien Si no fuera Por el detalle De que Blaze No se recupera Cualquier carta con Blaze Si llegas a ser Cualquier carta con Blaze Yo te lo acercaba Pero teniendo en cuenta Que Es que eso es Más 15.000 Dices tú Ay no Es que Crane es que te hacen Ataques múltiples Estás destrozando El turno de los ponentes El turno también O sea En el caso de que Él no tenga El grado O sea Lo diré En el caso de que Él no tenga Para hacer O campo Te vas a hacer Ventaja Cada turno Yo sinceramente No Hay mucha gente Que le ha gustado Y tal Yo personalmente Sigo prefiriendo La de con un Techar y uno Más a sabiendas De que Este no te va A poner O sea No te vas a poder Ninguno vas a poder Reciclártelo Si ninguno De los vas a poder Reciclártelo Prefiero llevarme La perfecta Manto de daño Sinceramente Esos 15.000 No me parece Tan relevantes Y para empezar Usar una perfect Y gastar O sea Estás decidiendo No usar una perfect Para tener 15.000 No me llega A convencer Del todo La verdad Es La parada Es que es muy situacional Te debes Que está enfrentado De contra un mazo Que te está haciendo Ataques múltiples Pero Eso se resume Muy fácilmente En que puedes Destruir Con un heal trigger Y el Daniel Griffin Muchas veces No siempre Pero muchas veces Va a ser así ¿Vale? Dragon Knight Mugly Que es una de las razones Por las que veo Que Blade Master Va a pegar un subidón Bastante chulo Es solo rare Tiene Blaze Es un grado 2 9.000 Cuya efecto Es Genade Es un grado 2 Mucha gente Deja de Genade Es un grado 2 Cada uno no tiene Ningún problema Tiene varios subidós 4 Que pueden ser Muy buenos A la hora De usarse De primeras Y te dan Genade Es un grado 2 Como puede ser Vortex O como puede ser Mustafá Así que mira No hay ningún problema En ese aspecto Con te hablas de 1 Cuando esto Mientras ataca Una vanguardia Si tu vanguardia Tiene en el Blade Master En su nombre Y además Está en Blazing O sea A ver si hay que Está en Blaze La vanguardia Tu puedes pagar el coste Y si lo haces Robas una carta Y esto me da Más 2.000 Por cada círculo De reward abierto Que tenga tu oponente Si el oponente No ha trabajado nada O directamente Se va al barrido Estamos hablando De que esta cosa Va a ganar Es un 9 Más 5 reward abiertas Es un Gana 10.000 Es un 19 Pero que además Corcontra Blast De 1 De Blade Master Recordemos Él va a ganar Otros más 3.000 Es un 20 2.000 Más busteo Vamos a decir Un 7.29 No está nada mal Para ser un arreluar Es más Teniendo en cuenta Que te ha hecho Robar una carta Está muy bien La parte principal Más allá Del ganar poder Está muy bien Es el hecho Que te hace Su ventaja Al robarte carta Está muy bien Dragon Darcer Mildarch Stand Trigger Es cierto que Blaze Ya tiene un Stand Trigger Con efecto Que además Tiene Blaze Y tal Pero es que Esta es Muy buena Automático Hortico de Redward Blaze Generation Break 1 Pone esta unidad En el fondo De tu deck Cuando una de tus unidades Ataca con Black Teniendo esa unidad La habilidad de Blaze Acertando Y si acierta la vanguardia Y tu vanguardia Está en Blaze Tú puedes pagar el coste Y si lo haces Y si lo haces Te haces un Counter Charge 1 Te devuelves Esta unidad Al fondo del deck Es el coste Y es una Redward tu oponente Y se la retiras Véase Que si durante ese turno Ninguno de los tres ataques O sea Con que uno de los tres ataques Pase Counter Charge 1 Te devuelves Un stand Que lo puedes volver a chequear En algún otro momento Y le retiras Otra Redward Lo he dicho Great Masters Destruyo 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 Que era a saco O sea A saco Completamente Está muy bien Ejerce Es cierto que el otro Vuelve al deck Robas una carta Y presiona No Porque presiona No Gana 5.000 Una Redward No está mal Pero este ejerce Una mayor presión Lo cual Eso es una cosa Que a mi personalmente Me interesa Si de por si Le estás barriendo el campo Y le estás Al oponente No Le estás barriendo Al Redward Al oponente Pero además Le estás forzando la mano A no ser que seas magia No te vas a recuperar El campo tan fácilmente O sea No te vas a hacer un más 5 Me lo llamo todo de nuevo Si eres los demás Angel Feeder Se puede llamar uno Con Gafrael Como mucho A no ser que tenga otra cosa Que se llame otra carta más Pero Le vas a forzar la mano muchísimo Lo cual No le hace ninguna gracia Neonector Me vas a forzar la mano muchísimo Muchos clanes Que A Genesis A pesar de lo que se roba mucho Si le estás barriendo el campo Y además Le estás forzando la mano Le va a costar mucho recuperarse ¿De acuerdo? Está muy bien Es muy buena carta Porque encima Te recupere los recursos Está muy bien Yo creo que de esta Si que se van a meter más Que el del otro Stunt Trigger Dragon Monk Shinken Hay gente que no le gustó Esta carta Yo creo que es bastante interesante Shinken El Genade Sombra 1 Él no tiene Blaze ¿De acuerdo? Pero No me importa Porque la mayoría De las cartas que tengo Tienen Blaze Y realmente En el caso del Stunt Yo no voy a poner Este grado 1 A atacarse No te voy a ir a otra cosa Lo es curioso Porque ahora que lo pienso Es cual Cuando una unidad O sea Por poder Podría ser hasta ya misma Vale Lo he dicho Si tu oponente Al final del turno Si tu oponente No tiene Red Guard Lo cual no es muy complicado O sea creo que las jugadas De carrera A partir de ahora Va a ser A no dejarle ninguna Red Guard A la oponente Si tu puedes pagar el coste Que es retirar esta carta Vale Es un poco Men Recibiría que se me quise Al sol Pero vale Si lo haces Con Cat Charge 1 O sea otra cosa Que te pone daño Es boca arriba Eso fijo Y si tu tienes 3 o más Red Guard Robas carta Aparte Si tienes 3 o más Red Guard A la gente no le gusta Porque jugaba Porque tengo que tener Red Guard No sé qué Vale Si te estás enfrentando A otro mazo de control Y está mal Pero Si no te estás enfrentando A otro mazo de control Te has hecho un menos 1 Para hacerte ventaja de mano Y con Cat Charge 1 Yo lo veo No sé Tener que ver un poquito El espacio y tal Pero yo principalmente Yo si lo veo Por último Y no menos importante De hecho Wyber Strike Yago Yago A mi Personalmente Este grado 3 me gusta A pesar de ser común Y hay gente que no Vanguardia Red Guard Brace Conte Blast 1 Soul Blast 1 Cuando estás en el Círculo de Vanguardia O en el de Red Guard Preferiblemente en el de Red Guard Tú puedes pagar el coste Si lo haces Eliges Una Red Guard de Obonente En la misma columna Que esta unidad Y la retiras Vanguardia Círculo de Red Guard Genation Break 1 Esta con respecto continuo Esta Vanguardia Está en Blazing Esta unidad Nada más 2000 Por cada Red Guard del oponente Que esté abierta En su fila de atrás Vale Técnicamente Como Retirar no es un problema Porque en base está retirada A ver A no ser que de repente Te encuentres con un bicho Que tenga resist En ese caso Inventarías No sé Root Flag Pero Estamos hablando De que vas a estar retirando Turnos y turnos también Si quieres buscar a este bicho No vas a tener ningún problema En usar su efecto Porque primero Si te interesa Retirar todas las terceras Le vas a retirar Todas las terceras Que da gusto Segundo El mismo Te retira otra carta más Así que Te estás vaciando más Al campo del oponente Te estás asegurando De que el oponente No te vaya a tener Nada en el circuito de Red Guard Cuando termines el turno Y puedas atreverse Más uno con grado tres O Perfecto El grado uno anterior ¿No? El counter de uno Hemos visto que no hay un problema Porque si incluyes la perfect Que levanta la doble de daños El grado uno Que levanta daños boca arriba De Blaze como tal La perfect El otro Bueno El perfect ya he dicho El stand Que acabamos de ver hace un rato El counter de uno Que también acabamos de ver hace un rato O sea Hay varias cartas Que nos ponen daños boca arriba Y aún tienen más por venir Porque hay cierto starter Por ahí Pero hay que ver un poco La cosa es El tema de los obras ¿No? Que es un poquito Lo que más duele Pero dejado eso Realmente no nos va a molestar Llamándonos un grado tres Porque Coen nos los va a estar reciclando Todos los lados tres Y nos los va a estar reciclando Sí Y ya de por sí Yo ya veía jugadas De Breakmaster puras En las que Se jugaban los grados tres Es estos que compréis Ganaban cinco mil Va a hacerte columnas fuertes ¿Sabéis? Entonces ¿Jugar una Breakmaster pura pura? Por tener Breakmaster en vanguardia Se podría hacer Pero Yo Preferiría Que por lo menos Dos espacios para este Fijo No hace falta llevar cuatro Porque si quieres recuperarte Te lo vas a recuperar con Coen ¿No? Si quieres usarlo Y está en la dropzone Lo recuperas con Coen Y pista Yo lo veo muy interesante La verdad Es muy buen bicho Porque Primero técnicamente Te rondea un poquito más O sea Vale Es cierto 16 que 17 No es una gran diferencia Pero si soy 16 que no hago nada más Contra un 17 Y cuando entro Le retiro una Red War más Al oponente Yo lo veo Yo lo veo A mí personalmente Me gusta más Y es eso O sea Si El hecho de que el oponente Tenga cartas en la fila Que no tenga nada En la fila de atrás No va a ser un problema A no ser que Planten casualmente Una carta con resist Pero que la idea Es precisamente Es dejarla del oponente Campo vacío Así que Mira Si tienes efectos de retirar Vas a empezar retirándola Hasta de atrás Sinceramente Si quieres usar este bicho Y está muy bien Hay mucha gente Que no le ha gustado Y tal A mí me gusta A mí sinceramente Va a llevar dos Va a tener una Red War Que pegue fuerte Yo lo veo Y puedes llevar 0-4 Coen Dos Breakmaster original Por si acaso Tienes que No puedes ayudar a Coen Y tienes que tener Red Master de Vanguard Para llevar tus habilidades Yo lo veo En general Está muy bien ¿Cuánto tiempo llevo? Por cierto Oh, bien Llevo más tiempo De lo normal De acuerdo Voy a cortarlo por aquí Para que no se me alargue nada más Normal Ha habido bastante De lo que hablar Este día de hoy Esto ha sido todo chicos Espero que os haya gustado El video de hoy Y espero veros de nuevo En algún otro video De la Ante Vanguard Chao